Bueno, buenas tardes Hoy, primer día de semana Primer día del mes de agosto Bartolo aquí sacándonos buzla A ver, por favor, de meterle la lengua para adentro Vamos a leer la 212-365 ¿Sabes? Hoy subí hasta la luna a buscarte Sí, lo sé, es una locura Pero necesitaba verte, ya sabes O deberías saber, que eres poder No estabas, no había nadie Solo yo y una absurda huella Ahora, rodeada de pequeños agujeros Los que provocaron unas pocas lágrimas Al caer en ese polvoriento suelo Es mentira No he estado en la luna, pero sí que he necesitado verte He querido y no he podido ¿Querer es poder? No, no siempre es verdad A veces luchas contra el aire Intentas atraparle, golpearle Qué absurdo, es una batalla perdida de antemano Aún así, peleas con rabia y llanto Peleas contra ti mismo, contra la vida, contra el mundo Peleas en un sinsentido Que al rato olvidas Después de tanta vacía pelea Descubro que necesito verte En la luna, en una estrella, en un callejón O aunque solo sea En mi sueño si supiese soñar Pues bueno, desde aquí Con Bartolo Despectador Nos despedimos esta mañana